Bueno, obviamente yo aprendí muchísimo con Jan y me aportó muchísimo y trabajar con Jan es un auténtico privilegio y trabajar siete meses cada día es una masterclass. La actriz española, Aura Garrido, y el francés Jan Reno son los protagonistas de Un asunto privado, serie que sigue a una joven de clase alta con alma de policía llamada Marina y su fiel mayordomo Héctor, quien le ayudará a cazar a un asesino en serie que amenaza a Galicia. Pues a mí lo primero que me llamó fue el personaje. Cuando leí el primer guión me encantó, el primer guión me enganchó mucho, pero sobre todo me enamoré del personaje de Marina y tenía muchas ganas de hacer un personaje de aventuras, con comedia, etcétera, pero Marina me pareció fascinante. Eso fue lo primero. Y luego, claro, los actores con los que iba a trabajar, todo el equipo con el que iba a trabajar, fue sumando a todo eso mucho. Sí, son varios detalles. No es una sola cosa, es la idea de la serie, lo que se dice en la serie, la libertad de la mujer, la época también, en 1948, los vestidos, los trajes, los coches, los colores y los personajes. Pues sí, la única cosa que no sabíamos es cómo iban a funcionar, funcionar Marina y Héctor. Eso no se sabía hasta el primer día y funcionó. Son muchas cosas, ambiente y las personas que usted tiene enfrente, cuando hemos leído, bueno, poco a poco se ve, es como un puzzle, se ponen las cosas juntas. Bueno, obviamente yo aprendí muchísimo con Jan y me aportó muchísimo y trabajar con Jan es un auténtico privilegio y trabajar siete meses cada día es una masterclass y es muy bonito de ver y ha sido un placer y además la generosidad con la que trabajo. Así que he aprendido una barbaridad. Gracias. Al revés no creo que haya aprendido. No, 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 es verdad. Yo me he llegado a una parte de aquí, yo he aprendido un montón. No, es verdad y tú lo vas a ver porque vas a trabajar toda tu vida, porque eres una actriz formidable y vas a ver gente a todas las edades. Vas a actuar en historias completamente diferentes. Pues para mí es muy interesante y es muy importante y sobre todo que en esta serie ya no es solo que haya un personaje femenino que lleva la historia, es que la serie tiene mirada y creo que eso es lo importante, que va más allá de quién es la que hace X cosa. Es que hay una mirada detrás de ese guión y hay una mirada detrás de la acción, del diálogo, de lo que sucede y de cómo los personajes ven el mundo. Y eso me gusta mucho, me gusta poder contar una historia que tiene esa mirada. Una mujer que es tan libre, que traspasa todas las barreras que se encuentra delante, que también tiene autocrítica y tiene una mirada también sobre su propia deconstrucción, cuando alguien le dice algo y todo el camino que va haciendo ella, me parece muy bonito. Héctor vive a través de su aventura. Imagina que no existe su personaje en esa casa, que hay solamente la madre y el hijo y Héctor. Héctor tiene una vida de nada, no hace nada, aparte de servir un poco de té, un poco de vino y a través de lo que ella le atrae, le propone, pues él verdaderamente se siente joven, se siente joven, porque se tiene que mover él y se mueve. Se tiene que mover, es verdad. La historia está disponible en la plataforma Prime Video desde este 16 de septiembre.